La ciudad autónoma de Melilla no ha querido perderse esta 36ª edición de una de las ferias del turismo más importantes, de España por supuesto, pero también del mundo, Fitur. Una de las apuestas grandes de Melilla es el deporte, hecho que le ha valido el título de Ciudad Europea del Deporte 2016 y que aquí lo promociona. Melilla considera la práctica deportiva una actividad viva y pujante entre sus ciudadanos. Apuestan por el deporte base en las 27 federaciones que alberga la ciudad. Su trabajo se ha visto reconocido por la Asociación de Capitales Europeas del Deporte y así lo han querido dar a conocer del 20 al 24 de febrero en Fitur. Uno de los eventos más significativos del año en Melilla es la Semana Náutica, que este 2016 celebra su vigésimo aniversario y que está enmarcada dentro de la iniciativa Melilla Náutica. Transmediterránea ha decidido apostar por la ciudad autónoma convirtiéndose en patrocinador del proyecto Ciudad Europea del Deporte 2016, así como de Melilla Náutica. Dentro de poco tenemos una compañía centenaria. Melilla ha estado servida por Transmediterránea desde el inicio de su actividad y por lo tanto nos hemos comprometido con toda la actividad de la ciudad, entre ellas la cultura y el deporte. Todo lo vinculado al mar siempre tiene una belleza especial y en este caso Melilla está muy vinculada a esa dimensión marítima. El municipio malagueño de la Costa del Sol, Penalmádena, ha querido también apoyar el turismo y el deporte que confluyen en Melilla, aportando Puerto Marina como punto de salida previa de la consolidada Semana Náutica y ayudando en la organización de la regata Un Mar Sin Barreras. Autoridades del Ayuntamiento se han trasladado al espacio que Melilla ocupa en Fitur a mostrar su apoyo. Es una puerta abierta porque Fitur tiene una sensación muy grande a todos los efectos y una expansión de todos los aspectos, ¿no? Entonces que Melilla esté representada también es fundamental. Los altos directivos de distintos deportes no han querido perderse en la proyección de un vídeo promocional y explicativo sobre esta polifacética ciudad, Melilla. Sin duda el trato, la implicación, el compromiso de la ciudad de Melilla es inigualable.